Hola, bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada, soy Gabriela Litschi y voy a acompañarte en estos minutos de encuentro contigo. En esta ocasión quiero invitarte a trabajar con afirmaciones para sanar las heridas del pasado. Puede ser que hayas vivido una situación traumática en tu infancia o que hace poco tiempo hayas reconocido en ti una herida ya sea por la falta de validación, por abandono, por expectativas de otras personas que han hecho que te sintieras insegura, inseguro. Es posible que en este momento estés sintiendo emociones difíciles de sobrellevar. Puede que sientas que eres responsable de la felicidad de otros, que tengas quizá algún sentimiento de insatisfacción o vacío, que te observes sintiéndote siempre a la defensiva en algunas situaciones cotidianas o en la relación con otras personas. Puede que también estés dejándote llevar por la rutina y el trabajo excesivo para aliviar el dolor que no sabes muy bien cómo sobrellevar. Por ello te invito a que en este momento seas completamente transparente contigo, que puedas abrirte a las emociones que estás sintiendo. Todas son válidas y te están contando una historia. En estos minutos de trabajo interior vamos a darles espacio para que simplemente te atraviesen. Puede ser la pena, el dolor, la culpa. Permite que puedan estar en ti para luego liberarlas. Para eso te pido que busques una postura cómoda, ya sea sentándote o recostándote. Que comiences a tomar conciencia de tu respiración, haciéndola cada vez más serena, más profunda. A tu ritmo no hay prisa. ¡Gracias! ¡Gracias! En lugar de percibir estas heridas del alma como algo de lo que necesitas deshacerte, te invito a que tomes conciencia de que todas estas heridas son portales para ir hacia tu verdadera esencia. Todo aquello que dolió te está contando algo. Si comienzas a estar contigo sin expectativas, verás que es mucho más sencillo transitar todo este proceso de sanación. Respira en tu abdomen, llevando allí la inhalación. Siente cómo se infla tu abdomen al inhalar y cómo suavemente se va recogiendo al exhalar. Respira en tu abdomen, donde no hay pensamiento, solamente respiración. Muy bien, continúa respirando unos instantes más, solo en tu abdomen. Y si algún pensamiento viene a tu mente en este momento, no te preocupes. Simplemente vuelve a la respiración, reconociendo que te has distraído, pero que puedes enfocarte otra vez en ese abdomen que está respirando. Muy bien, ahora te pido que repitas mentalmente las siguientes afirmaciones. Hazlo con total claridad, convicción y determinación, poniendo tu sentimiento en cada palabra. Estoy viviendo un proceso de profunda sanación. Mi pasado no define, ni mi presente, ni mi futuro. Estoy liberando el peso del trauma y abriendo espacio en mi corazón. Permito que la luz entre en las áreas más oscuras de mi vida. Mi resiliencia me guía hacia un lugar mejor. Estoy liberando el dolor del abandono. Estoy creando una nueva realidad. La sanación es un regalo que me doy cada día. Mi energía se renueva, mientras voy dejando atrás las heridas pasadas. Soy suficiente tal y como soy. Me rodeo de personas que valoran mi presencia en sus vidas. Me rodeo de personas que valoran mi presencia en sus vidas. Libero todas las creencias limitantes que me alejan de mi amor. Hay amor abundante disponible para todos y también para mí. A medida que sano, me abro emocionalmente a los demás. Mi capacidad de amar y ser amado es infinita. Libero cualquier creencia limitante que me haga sentir indigno. Cada día siento más seguridad y pertenencia. Abrazo mi presente y honro todo el camino que he recorrido. Me permito sentir, liberar y sanar todas las emociones. Estoy liberando todas las creencias que me retienen. Estoy liberando todas las creencias que me retienen. Estoy liberando los juicios. Estoy rompiendo el ciclo de invalidación y abrazando mi propio valor. Soy capaz de validarme a mí mismo. Me permito sentir orgullo y satisfacción por mis logros. Mi valor no depende de la aprobación externa. Soy la persona que siempre necesité. Me trato con amor y cuidado. Reconozco mis necesidades y respondo con amor y compasión. Me doy permiso para cuidarme y validar todas mis emociones. Me amo y acepto incondicionalmente, tal y como soy en este momento. A medida que me amo más, atraigo amor y valoración de todo lo que me rodea. Honro todas las etapas de mi vida y me permito soltar lo que ya no me sirve. Muy bien. Continúa respirando en calma. Observando qué sensación tienes en este momento. Si alguna de estas afirmaciones te causa resistencia, no te preocupes. Vuelve a repetirlas en otro momento y poco a poco irán haciéndose parte de ti. Al sanar te estás regalando la oportunidad de escucharte sin el filtro de la herida, simplemente escuchando la voz de tu alma. Todo lo que has vivido tiene algo que enseñarte. Vive este proceso con todo tu amor y compasión. Abrazándote y siendo la persona que siempre has necesitado. Poco a poco vuelve a tomar conciencia del lugar en el que estás. de tu cuerpo, de las sensaciones del ambiente. Mueve despacito los dedos de las manos, los músculos del rostro. Regálate una sonrisa. Y vuelve a repetir estas afirmaciones antes de dormir y al despertarte por la mañana. Cuéntame qué tal te has sentido y comparte esta meditación con alguien a quien pueda ayudarle. Gracias por meditar conmigo. Namasté. Tranquilo de tu cuerpo.